¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a The Bore y bienvenidos al episodio 4 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión os traigo de nuevo el nivel de la granja. Ya sabéis que subimos dos episodios en los cuales fracasamos estrepitosamente, pero en esta ocasión éramos tres personitas, éramos yo, Kasma236 y Héctor Flippy y logramos completarlo por fin, que ya estaba pero bien, ya estaba bien desde que lo llevamos intentando. Y aparte, gente, comentaros, no se va a ver ya lagueado, es decir, sabéis que en los anteriores capítulos el juego iba bastante lagueado, problemas con el programa que usaba yo para streamear, pero por unos ajustes y demás historias, ahora va bastante pero que bastante mejor. Lo que se les oye un pelín bajito a ellos, tanto a Héctor como a Kasma, pero no es muy muy bajito, o sea, se les llega a escuchar. Yo os aconsejo que subáis un pelín el volumen en este episodio para poderlos escuchar mejor a ellos. Y nada, people, partida completita de The Bore en el nivel de la granja, que ya estaba bien, y en breve jugaremos el asilo, a ver si lo conseguimos también superar. Poco más, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people, The Bore, episodio 4, donde por fin completamos el nivel de la granja en dificultad normal. Espero que os guste. La manera de colarse. Aquí hay que sacrificar cabras. Mira, Héctor, ven, ven, ven. A mí, a mí. ¡Hola! ¡Ja! Me descojono. Por aquí, por aquí. Es que en este mapa sí que te deja hablar, aunque estés en la otra punta. Mira, mira, ven. Sí, lo he puesto, he puesto el modo este, creo, pero... Por aquí había una... ¡Ay, los cabritillos! ¿Ya la habéis abierto? Sí, claro. Había que llevar todos los bidones de gasolina, ¿eh? Claro. Hay que llevar bidones allí, dejar allí 10. ¿Dónde están los cabritillos? Habrá que buscarlas ahora después. Ven, Héctor, ven. Ven, ven, ven. Ven, invitado, ven. Ven, ven, pasa para allí, pasa para allí. Tira, tira. ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Hola! Es buena onda, Anita. Cuando quieres, buena onda. Mira, tengo otro bidón. Lo voy a llevar. Dime. Tengo llave de la sala de huéspedes. La cabra, la cabra, la puta. ¡Hombre, Ana! ¿Qué tal, Anita? ¿Cuánto tiempo? 4 y 4, 8, 9 y 10. Bidones ya tenemos de sobra. Así que hay que coger paja. ¡Hombre! Tengo cabrita. Tengo cabrita. Tengo cabrita. Es muy cabrita. Vamos, cabrita. ¡Vamos! Vale. Faltáis vosotros. Pues abre. Está por aquí. Es una de estas, creo. Mira, tengo otra llave. Sala de juegos. Espérate que la voy a abrir. Pues vete abriéndolo. ¡Ay, qué susto! Vale, quemo otra. Héctor, échala tuya. Ya está, ya está. Tres y tres, seis, siete. Vale. ¡Qué mala, qué mala! ¡Corre, a correr, a correr! ¡A correr, a correr! Me va a tricar a mí, cabrón. ¡No, tú corre! ¡No mires atrás! ¡Vengo una cabra! La cabra, la cabra, la puñetera cabra. Yo estoy buscando otra, pero no sé. ¡Que me ha pillado! ¡No jodas! Aquí le va a pillar a Elton Rato, me parece a mí, ¿eh? Pues espérate que voy a coger un botiquín. Aquí hay uno, mira. A ver, ¿dónde está? Dame un silbidito. Ya, te veo, te veo. Voy, 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 voy. Bueno, no te preocupes. Que todos los disgustos sean esos. Hola, Ana. ¡Oy, tengo una! ¡Cabrita del avellano! ¡Bien, bien, bien! ¡Tiene, tiene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nos lo hacemos! ¡Vale, estaría! ¡Viene, eh! Creo que viene. ¡Que viene! ¡A correr! ¡Lo estamos haciendo bien, macho! Es que si no, no lo hacemos esta vez... ¡Pilla, pilla, píllala! Bueno, también es verdad. ¡La ha cogido, la ha cogido! Vale. Tengo yo una. Tienes que revivir tú a Héctor. Tengo una cabra en brazos. ¿Dónde está el botiquín? Espérate, que le revivo yo, vea. ¡No, no, no! Voy, 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 voy. Está, está ya, está ya. Ya está, ya está. Eh... Sí, tengo aquí paja. Voy, 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 voy. ¡Hola, cabrita! ¡Toma, toma! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, maja! ¡Ven! ¡Desgracía! Tía, no veo nada. Ahora. Vale, tengo cabra. Voy a quemar una. Voy a quemar una. Y así nos faltarían tres, nada más. ¡Hay una aquí! ¡Me cago en la puta hostia! Échale, échale eso, échale eso. Échale un bidón, esto. El bidón, el bidón. ¡Qué mala, qué mala! Venga, que ahora te revivimos. Tranquilo, que está hecho ya. ¿Dónde estás? Dime dónde hay un botiquín. Dentro. ¿Dónde hay un botiquín? ¿Tienes un aquí, Héctor? Voy, 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 voy. Tengo uno, tengo uno. Tengo botiquín, tengo botiquín. Está aquí, Ana. Está aquí, está aquí su prima. ¡Ana la banana! Que me la rasque bien. Ole, ole los caracoles. Vamos, vamos. ¿Por qué falla esto? ¡Aaah! Por eso. ¡Qué hija de la gran puta! Estoy muerto, Héctor. Bueno, ¿dónde están los botiquines? En donde yo estoy hay un botiquín. Sí, tengo botiquín. Pero aquí hay dos hijos de puta. Estoy aquí en el suelo, en el sótano. Voy, 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 voy. Nos faltan dos, por Dios. Hay que hacérselo. Cuidado que va, ¿eh? Que va la tía, ¿eh? Está yendo, está yendo, está yendo. ¡Madre, qué cabrea está! Iba para arriba. Yo estoy al lado de un botiquín. ¡Revivíme, revivíme, boludo! ¡Sí! A ver, Héctor, a ver. ¿Dónde hay un botiquín? ¿Necesitamos un botiquín? ¡Hay que hacerlo juntos! Estoy buscando, estoy buscando. Me cago en su puta madre. ¡Cuidado! Pero con... A ver, 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 a ver... Tengo un botiquín aquí, tengo un botiquín aquí, tengo un botiquín aquí. Espera. A ver, que te curo, que te curo. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Aquí, aquí. Mío. Te curo, te curo. Venga, que podemos. Hay que hacérselo de una puñetera. Espera, a ver. Cago en la puta, ¿dónde está la paja? Buah. Ya se ha enfadado. ¡Fuck! Pero, chaval, ¿dónde está la paja aquí? ¡Las pajas! ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde? ¡Corre! ¡Corre! No way, dice. No way. ¡Ve hacia mi allá! Tío. Es que me cago en su puta madre. A ver si me suelta. Me lleva, me lleva para arriba. Estoy por arriba. Estoy ya en la parte de arriba según entras por la entrada principal. Cuidado que hay un demonio en la escalera, ¿eh? Que hay un desgraciado en la escalera. Espera, que voy, ¿eh? Cuidado con el demonio. Oh, Dios mío. A ver si nos la... A ver si nos la hacemos, macho. Había, había paja en la parte de frente de la... Pero, tío. ¡La tengo detrás! ¡Mierda! ¡La tengo yo aquí también! ¡Me persigue! ¡Está loquísima! Llévatela al altar. ¡Oh! ¡Joder! Cago en sus... ¡Muertos! Estoy... Estoy fuera. ¡Se te ha escapado la cabra! No pasa nada, no pasa nada. ¿Hay botiquín por ahí o no? ¡Revive, revive, please! Dime que hay paja. Tengo paja, tengo paja. Píllala, píllala. ¿Dónde estará la otra? ¿Dónde estará la otra? ¡Me cago en su puta madre! ¡Se enfada, se enfada! ¡Corre, corre! ¡Qué paranoia! ¡No! ¡Pero no la tenías que haber quemado! ¡Mucho demonio, eh! No, si yo lo que estoy buscando es la cabra. ¡La cabra escondidiza! ¡Pero qué cojones! ¡La tengo! ¡Joder! Estoy en las escaleras del sótano. En el sótano estoy. La cabra estaba en las escaleras. Estaba en una de las escaleras del sótano. ¡Cuidado que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Motivaísima! ¡Motivaísima va! ¡Va para el sótano! ¿Aquí, aquí? Bueno, aquí o allí o no sé. Allí hay un botiquín. Allí al lado de Héctor. ¡Le revivo, le revivo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Pilla fotiquín? Está afuera, está afuera. ¡La cabra! ¡Lo que no tengo es paja! Ven, ven, aquí, aquí. Corre, 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 corre. Aquí, 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 aquí. Corre, 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 corre. Corre, enganchala, enganchala. Te quito a este demonio. Te lo quito, te lo quito. ¡Vamos, vamos! ¡Que viene! ¡Vete a quemarlo, vete a quemarlo! ¡No pienses! ¡Vete a quemarlo y no pienses! ¡Ten cuidado con los demonios! ¡Corre, corre, no pienses! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Déjate coger, déjate coger! ¡Qué mala, qué mala, qué mala! ¡Qué mala, qué mala! ¡Bien! ¡Oh, señor! ¡Qué intenso, chaval! ¡Flipas! ¿Y ahora qué? Claro, porque igual hay que hacer algo más. Vamos a revivir a este señor. Se han ido, sí. Espérate, que le revivo. Que tengo botiquín. ¿Qué coño? Sí, síguela, síguela. Sí, vamos nosotros también. Vamos, vamos a seguirla. Yo creo que va al altar, ¿eh? Se va a quemar, se va a quemar. Se va a auto quemar a sí misma. ¡Hala, Ana! Tanto dar por culo. Escucha, llevo un video de gasolina por si le hace falta más. Sí, 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 sí. Pero, espera, espera. Déjame, déjame, déjame que la vea de frente. Para la miniatura. Ahí, ahí. Ahí, buena miniatura. Ahí, ahí. A los dos, a los dos. Por ahí. Buena miniatura, buena miniatura. Te llevo a la novia, Kazma. Ahí, ahí, ahí. Kazma, ya puedes besar a la novia. Mira, ya le has puesto los largos. ¿Tú lo ves normal? Oh. Survivors. ¡Dios mío! ¡Hala! Tanto dar por culo. Pesá. Habla de Molly. Sí. Es verdad. Joder, chaval. Impresionante. Vale, pero ya tenemos un demonio. ¡Oh! ¡Nos lo hemos hecho! ¡Milagro! Y que no os asuste mi grasa. Ya habéis visto que corro igual. ¡De Baur! ¡Ole, ole! ¡Ole, los caracoles! ¿Y qué da? Da algún desbloqueado el modo difícil. El cultist. Y ya está. ¿Y no nos han dado outfits nuevos? ¡Buah! ¿Qué coño? ¿Y eso cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¡Ah! ¡Es un personaje! ¡Cultist! ¡No es muy amigable! ¡Gran fan de Azazel! Pues yo me lo voy a pedir. Yo me quedo con este. Y poco más, gente. ¡Hasta aquí! Bueno, ya habéis podido ver. Por fin. Por fin nos logramos superar este nivel. Después de un par de intentos. Más uno que hicimos fuera de cámara hace algún tiempo. Ya estaba bien. Ya estaba bien. Quería quitarme este nivel de encima. Estaba muy cansado de ver que no éramos capaces de hacérnoslo. Pero finalmente siendo tres. Y aún con dificultades. Porque la muy puñetera de Ana nos lo ha puesto bastante jodido. Hemos podido completarlo en normal. Que ya digo que ya estaba bien. Y hemos desbloqueado, como habéis visto, el modo difícil y un nuevo personaje. Aunque a mí ese nuevo personaje no me gusta. Al final he decidido que no me gusta. Aunque he dicho al final del vídeo que ya tenía personaje. Pero no. Porque cuando vas jugando con él. Hace ruiditos. Los típicos ruiditos que hacen los demonios de este juego. Y raya muchísimo. O sea. Hay veces que vas tan tranquilo por el nivel. Y de repente tu propio personaje empieza a pegar gruñidos de demonio. Y me rayaba la cabeza. Decía. ¿Pero dónde coño hay un demonio? Hasta que me acordaba que era mi personaje. Y claro. ¿Qué coño? Y nada. Gente. En algún momento. Muy posiblemente. Lo intentemos en dificultad difícil. Aunque esto seguramente será entre tres personas como mínimo. Lo intentaremos entre Cash, Maestro y yo. Seguramente. Y lo dicho. El nivel del asilo lo tenemos pendiente. Pero en breve se vendrá una partidita. A ver si. A ver si conseguimos hacérnoslo también. Porque. La verdad que me molaría tener los dos niveles completitos. Así que nada gente. Un episodio más de The Bower. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch. Abajo en la descripción lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes andamos en directo. Y poco más people después de esta victoria. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavalete chavalete escurritas. Chavalete escurritas.